El concejal de la comuna de Osorno, Miguel Arredondo, destacó las diversas actividades deportivas que el municipio coordinó como parte de las actividades del verano 2022 y que se han realizado en distintos barrios de la ciudad. Arredondo agregó que actividades como el yoga, la zumba, el básquetbol y el fútbol han sido bien recibidas por la comunidad ya que Osorno se caracteriza por ser una ciudad que tiene una alta participación en las actividades deportivas. Sin lugar a dudas una de las actividades que diría yo que mayor cantidad se practica en nuestra comuna es sin duda el deporte y en ese sentido es bueno que la municipalidad se haga cargo de generar actividades que permitan que la gente realice deporte. Tenemos las clases de natación en Rago Alto, el 3x3 en básquetbol que se ha estado haciendo en al menos 6 multicanchas de la comuna, pero además tuvimos la presencia de la selección sub-18 básquetbol chilena que se fue precisamente ayer de la Villa Olimpíaca y se fueron muy contentos por la calidad de las instalaciones y por cómo fue acogido en Osorno. Así que nada, esperar que se sigan desarrollando tanto la zumba, yoga, los talleres que se están haciendo en las distintas canchas municipales y que la gente se pueda acercar y pueda disfrutar porque todavía queda ya la mitad de febrero y obviamente que después se pueden incorporar a los distintos clubes deportivos que también hacen estas actividades, pero a lo largo de todo el año. El concejalo Zornino además destacó la realización este domingo 13 de febrero de la TRIKIT, actividad que fomenta el deporte a los más pequeños y realizó una invitación a la comunidad a asistir y ver este importante evento bajo las medidas sanitarias correspondientes. Ha sido una competencia muy importante, 150 inscritos ya en la TRIKIT, así que nosotros esperamos que se pueda desarrollar de la mejor manera posible. Es una muy buena alternativa para que la gente comience a involucrar a los niños y niñas en el deporte, me parece que es una actividad hermosa que debiera ser replicada año a año y es de esperar que este año no sea la excepción, que salga todo de la mejor manera posible. Sabemos que hay una producción bien importante detrás de esto, un departamento de deporte que se la juega por completo, así que esperamos que esto perdure en el tiempo y se transforme en una gran competencia que las demás comunas la puedan replicar porque de verdad que es una muy buena idea, muy innovadora y muy buena también para los niños y niñas de la Comuna Ozone. La TRIKIT partirá a las 11.15 horas de este domingo 13 de febrero y contempla tres categorías, tanto para niños como niñas, 7 a 8 años, 9 a 10 años y 11 a 12 años, donde se premiarán los tres primeros lugares de cada una de ellas, considerando las siguientes disciplinas. Natación, que tendrá una distancia de 50 metros en la piscina del Parque Chuyaca. Bicicleta, cuyo tramo será de dos kilómetros por fuera de este lugar. Y por último, trote, que se realizará en el circuito ubicado dentro de este recinto.